Un poco de dai, no me das Llamen o di, no me lo di Un poco a que, un poco a que One, two, three Me toque, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, todo siempre está cerca, todo siempre está cerca, todo siempre está cerca. Todo siempre está cerca, todo siempre está cerca, todo siempre está cerca. Todo siempre está cerca, todo siempre está cerca, todo siempre está cerca.